A nosotros nos complace mucho poder cumplir con lo que hemos dicho, con todos estos programas que van directamente a la gente, que tienen un efecto muy importante en las familias. Y también les quiero decir, recién me decía Mariana que la municipalidad tiene gestionado otros programas de vida digna, van a salir todos. No es que porque hoy hayamos entregado la 198 segunda cuota en la ciudad de Vila Dolor y el programa se terminó. El programa era para los cuatro años de gobierno y nos quedan tres. A lo mejor nos quedan siete si no va bien en la elección del 2019. Pero nos quedan por lo menos tres. Entonces en estos tres años que quedan, el programa va a seguir. Y en la medida que haya un relevamiento serio, y en eso para nosotros es muy importante que los fondos se destinen a las familias que realmente lo necesitan. Y yo les quiero contar que en una evaluación que estamos haciendo en toda la provincia, la gente realmente utiliza la plata para lo que estaba destinado. Por ahí hay algunos que se compra un celular y bueno, ¿qué va a hacer? Pero en realidad, si los funcionarios, si las organizaciones no gubernamentales como modo que han intervenido en el celebamiento colaborando con el gobierno, si la asistencia social de la municipalidad, si todo lo que tenemos que ver algo con este programa, nos esforzamos para que vayan especialmente a la gente que lo necesite y no a los amigos, los parientes, aunque no lo necesiten, el programa va a tener un impacto muy importante en la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos elevada por censo 40.000 familias que necesitan construir un baño o construir otra habitación. Y el objetivo y la idea del programa es llegar a todas esas familias. Si trabajamos responsablemente, si cuidamos que los fondos vayan a donde tienen que ir, si seleccionamos bien los beneficiarios, el gobierno tiene el compromiso absoluto de seguir con este programa durante los tres años de gobierno. Yo le decía recién a Mariana que se quede tranquilo, todos los programas que están, todas las solicitudes del beneficiario, que se justifica realmente la necesidad, van a ser cubiertos por este programa Vida Digna, como con todos los otros programas sociales. Y bueno, les quiero comentar, hablando de problemática social, que en muy poquito tiempo, yo me animaría a decirles casi con certeza de que antes que termine el mes de febrero, primero día de marzo, a más tarde, aquí cerca, en la calle Libertador Urquiza, a la vuelta de la plaza, la provincia ha alquilado un hermoso local donde va a poner todas las... va a ser una delegación del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Equidad. Entonces, todos los planes sociales, todas las ayudas sociales, todos los programas que el gobierno tiene, no va a hacer falta ir a Córdoba para gestionarlo, lo vamos a poder hacer aquí, en la ciudad de Villa Dolores. Y les quiero decir que en la parte de Desarrollo Social, vamos a tener una amiga de todos nosotros, que es Cristina Vidal, que ha andado por aquí recién, y que yo le he pedido que se haga cargo de la oficina de Desarrollo Social. Así que, yo creo que esto es una buena noticia. Decía también a Mariana Vera que todas las gestiones que el municipio tenga que hacer a nivel de problemáticas sociales, se van a poder hacer directamente en la oficina de las oficinas que vamos a montar allí en esa serie. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Yo me siento muy contento de poder seguir cumpliendo con lo que nos habíamos comprometido, de poder seguir ayudando a la zona, a la economía de la región. Imagínense ustedes que hoy, entre lo que hemos hecho en los cercillos y esto, estamos incorporando más de 3 millones de pesos en efectivo a las familias de la zona. que bueno, que lo van a utilizar y eso genera movimiento en los comercios, los albañiles que trabajan, tienen changas, tienen trabajo, y eso es realmente un aporte importante para la economía de la zona.